Para ello, iremos nuevamente a nuestro shader JetBase y nos traeremos el color input de los vértices de nuestra bola de fuego utilizando la semántica color. Si deseamos modificar la transparencia de nuestra bola, tendremos que hacerlo desde el fragment shader, por esa razón pasaremos en el vertex output el color también. Dentro del vertex shader, conectamos el color para utilizarlo en el fragment shader, y en este último retornamos el alfa de los vértices como valor alfa. Hasta este punto, tenemos conectado el per vertex color en nuestro shader. Sin embargo, nuestro shader aún sigue siendo opaco. Esto quiere decir que el Particle System ahora sí puede afectar el canal alfa de nuestro shader, pero este aún no es transparente. Para transformarlo a transparente, debemos agregar la opción de Blending Source Alpha 1-Source Alpha. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos notar, ahora está funcionando perfectamente. Agregamos el módulo Rotation Over Lifetime, y separamos los ejes debido a que solo animaremos el eje Y de nuestra bola de fuego. Utilizaremos curvas y llevaremos el valor más alto a 180 y el valor más bajo a 100. Esto es para que la bola inicie rápido y se vaya ralentizando de a poco. Además, cambiaremos un poco el color de la luz para que se sienta estéticamente mejor. Hasta este punto, ya tenemos la bola de fuego y su base iluminada. Nos estaría quedando agregar tres layers distintos de distorsión para tener el efecto completo. Para ello, duplicamos nuestro shader dos veces. Al primero, lo llamaremos JetTransparent, y al segundo, lo llamaremos JetAdditive. Abrimos el shader JetAdditive y cambiamos su nombre. Este efecto será igual al shader JetBase con la diferencia que este tendrá Blending Additivo. Además, desactivaremos el DepthBuffer, haremos visibles ambas caras de la geometría y haremos el Q igual a transparent. Para ello, agregamos blendSourceAlpha1, CWriteOff, CoolOff, y haremos el Q igual a transparent. Además, iremos a nuestro fragment shader, Retornaremos el PervertexColor en RGB para cambiar el color desde el Particle System, y multiplicaremos el Alpha de la textura con el Input de Alpha para mantener la figura de la textura que seleccionamos desde el Material Inspector. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos nuestro shader JetAdditive al material FireballLayer01, y como textura pasaremos FireballLayer01. Ahora, iremos a nuestra jerarquía, duplicaremos el FireballBall, y la renombraremos a FireballLayer01. Lo primero que haremos en el módulo Main será aumentar su StarSize a 1.1 para diferenciarlo de nuestra bola de fuego, y cambiaremos su color a un amarillo pálido. Luego iremos a Renderer, y cambiaremos el material por FireballLayer01. Nuestro primer layer de condensación ya está funcionando. Ahora crearemos nuestro segundo layer. Para ello iremos a nuestro shader JetTransparent, cambiaremos su nombre, el Blending lo dejaremos igual, agregaremos zWriteOf, 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 luego iremos a nuestro fragment shader, y retornaremos el PerVertexColor en RGB, y como alfa, multiplicaremos la textura por el PerVertexColor alfa, para poder cambiar el color desde el Particle System. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos el shader JetTransparent al material FireballLayer02, y le pasamos la textura FireballLayer02. Ahora vamos a nuestra jerarquía, duplicamos el FireballLayer01, y lo renombramos a Layer02. Lo primero que haremos será aumentar el StarSize a 1.3, colocaremos un color café oscuro, y en la propiedad de Material utilizaremos el FireballLayer02. Hasta este punto ya tenemos los dos primeros layers funcionando, nos estaría quedando generar nuestro RingLayer, y diferenciar las rotaciones de cada layer, para que nuestro efecto se vea más natural. Para nuestro LayerRing, básicamente debemos repetir el proceso. Duplicamos nuestro FireballLayer02, y cambiamos su nombre a FireballLayerRing. En el módulo Main, iremos a 3D StarSize, y haremos X en 1.5, Y en 4, y Z en 1.5 también. Luego cambiaremos su color a un café oscuro. Finalmente iremos al módulo Renderer, cambiaremos el Mesh por nuestro FireballRing, y el material lo haremos igual a FireballRing, al cual le pasaremos el shader YTransparent, y utilizaremos la textura FireballLayer02, para generar una diferencia entre las capas de nuestro efecto. Como podemos notar, hasta este punto ya tenemos nuestro VFX. Solo estaría faltando utilizar nuestra creatividad para dar más naturalidad al movimiento del mismo. Sugiero modifiques los valores de escala, rotación, y distorsión en el material, para obtener un resultado óptimo. ¿Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video, y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. Discríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.